La noche va cayendo y no gustaba la tu piel Míralas de pronto como caen a tu piel Ría por tus ojos, antes no se cogeran En el tiempo sin volver a lo que quieras Volver a enloquecer Si algo vas logrando hacerme entender Que el paraíso no es tan lejos y te coger Las llamas van subiendo a jamás no tener Un lugar donde esconder se explotarán también Se explotarán también La luna sobre nosotros esperando esa Que no amanezca pronto y no tener que recordar Imaginándote conmigo otra vez Que salgo en el destino de la luz 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 La luna sobre nosotros esperando esa Que salgo en el destino de la luz 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 Que salgo en el destino de la luz